¿Qué es la obispo de la Fundación Arqueocesana de Educación FUNADE? ¿Qué tiene? Que reúne los colegios arqueocesanos San Pedro Apóstol, San Pancracio y el Seminario Menor San Luis Beltrán. Es importante tener claro que en nuestra vida el pastor no solamente es en una parroquia, hay otras funciones que nosotros hacemos y donde tenemos que mostrar el rostro de Jesús buen pastor. El trabajo con los jóvenes es una gran riqueza porque esas pequeñas ovejas que nos encomiendan en la formación, buscamos como sacerdotes la integridad. La iglesia que fuera de ser madre es maestra, nos enseña a la luz del buen pastor, estar allí en la educación y la formación de estos jóvenes. Pienso que a lo largo de estos 26 años de vida sacerdotal, mi gran alegría es prestarle un servicio al Señor. Es una gran alegría el poder no solo desde el campo de una parroquia, sino también desde la parte educativa. Pienso que el Señor nos llama donde nos necesita. Y en su momento, Monseñor Rubén Salazar me llamó en ese entonces como vicario administrativo de la arquidiócesis y a la par asumir la administración de los colegios. Para mí era un gran reto porque yo en mi vida, pues fuera de haber estudiado la teología y la filosofía, soy psicólogo social y mi campo era más la parte psicológica, no la parte administrativa. Pero el Señor me puso allí y me fue instruyendo, me fue capacitando y eso es lo que me hace feliz porque es que el Señor cuando nos coloca retos, ya Él tiene preparado toda una cátedra para enseñarle a uno y saberla vivir con toda la alegría. Cuando se asume con alegría, cuando se asume, se asume con amor, las cosas son totalmente distintas porque es con el mismo amor y con la misma alegría con la que el Señor nos pone allí a hacer una pastoral y una labor. Feliz de ser sacerdote, feliz de vivir este ministerio sacerdotal al servicio de los otros. El Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz de ser sacerdote, feliz de vivir este ministerio sacerdote. Feliz de ser sacerdote, feliz de vivir este ministerio sacerdote. Gracias.